Muy buen día, nos encontramos con Marco, coordinador de protección civil de aquí en la Universidad de Colima. Marco, pues si nos puedes platicar un poco, o un mucho pues, de las actividades recientes que tienen y que van a tener. Sí, pues la verdad hay mucho que platicar. Carlitos, muchas gracias por el espacio y gracias a quienes nos pueden escuchar o ver en los medios en los que estamos en este momento. Pues decirles que en esta semana se firma un contrato con el Honorable Cuerpo de Bomberos para que podamos iniciar en conjunto un diplomado en profesionalización bomberil. La verdad que el Honorable Cuerpo de Bomberos es un trabajo arduo que tienen muchos años desempeñando y que ahora de la mano de la Universidad de Colima pues va a recibir esta profesionalización, esta parte formal para tener documentos pues con valor curricular y además que vienen emitidos de una, de un ente educativo como lo es la Universidad de Colima y además muy reconocido. También tienen más actividades, ¿no? Si nos puedes platicar. Sí, fíjate que pues esta semana hemos estado difundiendo lo que es el curso Plan Familiar de Protección Civil, que es un curso que toda la población debería de tomar, ya que es importantísimo que sepamos qué hacer ante alguna eventualidad, ante alguna emergencia y es importante que todos tengamos en nuestros hogares, en nuestro plan familiar. ¿Qué es lo que pasa? Y seguramente podemos recordar el pasado 19 de septiembre. Pues, ¿qué es lo que pasa después de un sismo? Pues andamos todos preocupados queriendo saber qué pasó con nuestras familias y queremos correr a sus centros laborales, a sus centros educativos y queremos ir por los hijos, por las hijas y no nos ponemos de acuerdo a veces. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que si nuestra movilización es inmediatamente posterior a la eventualidad, en este caso al sismo, pues bloqueamos las vialidades y eso impide que puedan circular las unidades de emergencia y eso genera un caos, además de que puede provocar accidentes viales y que, bueno, ya sabemos en lo que puede derivar estas situaciones. Entonces, es importante que podamos contar con nuestro plan familiar para podernos organizar. ¿Sabes qué? Yo, papá, tu mamá, nos ponemos de acuerdo, tú vas por el niño al kinder, yo voy por el niño a la primaria y nos vemos en un lugar, en un lapso de tanto tiempo, ¿no? Pero desafortunadamente esas actividades a veces no se realizan de manera previa, no se platican y resulta que papá y mamá llegan por el niño o la niña al kinder al mismo tiempo y uno se lo lleva y luego el otro no supo que se lo llevó y no hay telefonía celular en ese momento y pues entramos en pánico, comenzamos con una situación de caos porque no sabemos dónde está nuestro hijo o hija y eso, todo eso se puede atender con simple ponerse de acuerdo y con contar con nuestro plan familiar de protección civil. ¿Quiénes pueden participar y los interesados, dónde tienen que acudir y cuándo va a ser y en dónde, eh? Es importante que visiten nuestra página de Facebook y aprovecho para hacer este comercial que le den like a nuestra fanpage en Facebook, Protección Civil Universitaria Colima. Además de que publicamos convocatoria como esta que estoy platicando, pues publicamos alguna serie de videos educativos en la cual se explican algunas maniobras en materia de protección civil. Hay que entrar a la página de Facebook, Protección Civil Universitaria Colima. Ahí está la convocatoria, está una liga en la cual tenemos que registrarnos para podernos inscribir y descargar un manual el cual vamos a llenar el día de mañana. El día sábado a las 10 de la mañana en la Facultad de Contabilidad y Administración vamos a impartir este curso al público en general, tanto a la comunidad universitaria como al público en general, para que todos y todas podamos armar nuestro plan familiar. Ahí les vamos a explicar paso a paso qué es lo que debe de llevar este plan con el apoyo de este manual que van a descargar en este link que les acabo de comentar y de preferencia que participen todas las personas que habiten sus hogares. Los niños, hijos, hijas, esposo, esposa, abuelo, abuela y hasta la mascota si es posible tienen que ser parte de este plan familiar. ¿Va a ser nomás mañana o lo vas a estar abriendo de manera periódica para que más gente participe? Se va a abrir de manera periódica. Evidentemente la Universidad de Colima tiene instalaciones a lo largo y ancho de todo el estado. Tenemos instalaciones en todos los municipios y en este momento se está abriendo en la delegación Colima. Posteriormente estaremos visitando el resto de las delegaciones. El día de ayer estuvimos en Camotlán de Miraflores precisamente impartiendo este curso a la comunidad de Camotlán y así estamos caminando y recorriendo las instalaciones universitarias. Pero el día de mañana vamos a estar en Colima. Por otra parte, pues ya tiene el semestre más de un mes. Vemos que cada semestre realizan diversas actividades con estudiantes. ¿Cómo va ese ejército de voluntarios en protección civil? La verdad es que bastante contentos y orgullosos del voluntariado que se está capacitando día con día en la Universidad de Colima. Tenemos más de 400 estudiantes voluntarios y voluntarias que se están capacitando. Primero comenzamos con el tema de primeros auxilios y vamos avanzando con combate a incendios, alguna normativa en materia de protección civil y se van especializando. Ese es el caminar de la Brigada Universitaria de Protección Civil, antes conocido como Bupa, y pues poco a poco va incrementando el número de personas que están participando. Y esto deriva en que tenemos personas estudiantado que traen una dinámica y una idea diferente, una idea distinta, un chip de ver todo con perspectiva de protección civil. Si estudias arquitectura, si estudias informática, estudias lo que estudies, es importante que tengas esta perspectiva de protección civil y que la puedas aplicar en tu casa, en tu centro de trabajo, cual sea que sea el lugar en el que vas a estar elaborando o estudiando. Vemos que cada día las jóvenes y los jóvenes se interesan por esta cultura de protección civil. Fíjate que un fenómeno muy interesante, evidentemente las personas que estudian el nivel medio superior y el superior aquí en la universidad, no les había tocado o estaban muy jóvenes, tenían una edad de uno o dos años, en algunos casos, cuando fue el sismo del 2003. Les había pasado todo este tiempo, no les había tocado vivirlo en carne propia, y si lo vivieron no se acordaban de cómo había sido en ese momento. Entonces ahora, en la edad que tienen, 15, 16, 17, hasta 22 y más edad, pues evidentemente fue un sacudión, ahora sí como lo fue el sismo, sacudió no nada más los edificios, no nada más la cuestión terrestre, sino también nuestras mentes, y nos puso a reflexionar y nos puso a pensar, y ahora ha recobrado, y eso es algo que celebramos bastante, pues ha recobrado la importancia de poder aprender cómo tenemos que prevenir, cómo tenemos que prepararnos, y hay cada vez más personas interesadas en capacitarse en esta materia. Entonces es algo que nos da mucho gusto. Marquitos, mensaje final. Pues mensaje final, y siempre, no nos vamos a cansar de repetirlo, síganos en nuestra página de Facebook, Protección Civil Universitaria Colima, prepárense con su plan familiar, es importante el plan familiar de Protección Civil, no nos vamos a cansar de repetirlo, por esa misma razón estamos tratando de ir al resto de las delegaciones a que sepan cómo armarlo, cada vez que se presenta la ocasión estamos publicando información para que lo vayan trabajando, para que se pongan de acuerdo, para que vean qué áreas de oportunidad pueden mejorar, qué riesgos al interior de sus hogares y al exterior pueden ir ustedes teniendo cierta incidencia para que haya mejoras y que les ayuden en caso de alguna situación, y que se preparen. Acuérdense que vivimos en un estado que por todo lo que tiene es bellísimo, pero también tenemos que prepararnos para algunas situaciones a las que estamos expuestos, tenemos que gestionar el riesgo, tenemos que ver cómo podemos mejorar algunas situaciones en nuestro entorno para que en caso de que algo suceda podamos contarla, podamos seguir disfrutando de este paraíso en el que vivimos y podamos seguir viviendo a gusto aquí en Colima. Gracias y hasta la próxima. Gracias.